Vamos a ver si estas funciones son analíticas, estas funciones son funciones complejas porque tenemos f de z igual a z cuadrada, f de z igual al valor absoluto de z cuadrada y f de z igual a e a la z, donde z es un número complejo, o sea, x más y y. Queremos saber si esta función es analítica, o sea, si cumple con las ecuaciones de, o sea, y satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si quieres, puedes calcularlo en el video y luego continuo para ver si llegamos al mismo resultado. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann dicen que la derivada parcial de u, o sea, de la parte real de la función, es igual, en la derivada de x, es igual a la derivada parcial de b en la derivada parcial de y, y la otra es du en dy es igual a menos de b en dx. Entonces hay que sacar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria para cada una de las funciones. Para esta tenemos fz es igual a x más y y al cuadrado, entonces es x cuadrada más 2xy y menos y al cuadrado. Esto es x cuadrada menos y al cuadrado más 2xy y u es esta parte de la parte real y b es 2xy, es la parte imaginaria. Entonces tenemos du en dx es igual a, como es derivada parcial, entonces vamos a tomar, como lo estamos tomando con respecto a dx, vamos a tomar como que y es constante, entonces la derivada parcial de esto es nada más 2x. Ahora db en dy, entonces es derivada parcial de esto con respecto a y, o sea, la x es constante, entonces es 2x. Derivada parcial de u con respecto a dy, du con respecto a dy es, ahora x cuadrada es una constante, entonces ahora derivada es menos 2y y db en dx es, y es la constante, ahora derivada de, derivada de 2xy con respecto a x, y es la constante, entonces es 2yx, donde 2y es una constante, derivada es 2y, o sea, es la derivada de una constante por x, con respecto a x es nada más esa constante. Entonces tenemos du en dx es igual a db en dy y du en dy es igual a menos db en dx. Esta ecuación, si satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces esta función es analítica, así en principio. Y vamos a ver la siguiente, la siguiente tenemos el valor absoluto de x cuadrada más 2xy menos y cuadrada, o sea, es la misma que esta, nada más que sería en valor absoluto, entonces es x cuadrada más y cuadrada más 2xy, y entonces ahora derivada parcial de u con respecto a dx es 2x más 0, derivada parcial de b con respecto a dy es, ahora si la x es una constante, entonces es 2x es la constante, ahora es nada más 2y, o 0 más 2y, y la otra es db en dx, ahora y es la constante, entonces es 2yx derivada con respecto a x es 2y. Tenemos que du en dx es igual a db en dy, estas son iguales, pero estas no lo son, du en dy no es, bueno, no es el negativo de db en dx, estas son iguales y queremos que sea el negativo, entonces no satisfacen las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces esta función no es analítica. Otra manera de ver esta es que recordemos que para que una función sea analítica, o sea, una función es de variable compleja, depende, o sea, puede depender de z, puede depender de z y de su conjugado. Si la función no depende del conjugado, entonces es una función analítica, eso quiere decir que la derivada parcial de f de z con respecto al conjugado de z tiene que ser 0, o sea, derivada parcial de lo que sea, o sea, derivada parcial de cualquier función con respecto a cualquier variable, si esa función no depende de esa variable, siempre va a ser 0. Entonces, otra manera de hacerlo, aquí es evaluar la derivada parcial de f con respecto al conjugado de z. En este ejemplo está muy fácil porque recordemos que el valor absoluto al cuadrado, o la magnitud, es lo mismo que z por su conjugado, entonces aquí en esta f de z es igual a esto. Entonces tenemos derivada parcial de f de z con respecto a el conjugado de z, es lo mismo que la derivada parcial de z por su conjugado en z. Recordemos que es nuestra función, estamos viendo que depende de z y de z del conjugado de z, estamos tomando la derivada parcial con respecto al conjugado de z, o sea, la otra variable la tomamos como constante, entonces esta que es una constante la puedo sacar y queda z por derivada parcial del conjugado de z en derivada parcial del conjugado de z. Esto es igual a 1, entonces es z. Z es distinto a 0, entonces esta no es una función, no es una función analítica. O sea, el único punto en donde z es 0 es pues en el origen, x0 como a 10, o x0 más 10, pero pues para que sea analítica tiene que ser o es analítica en todo el plano complejo o es analítica en un vecindario de z sub 0, por ejemplo, pero aquí no se nos puede hacer que nada más sea analítica, o sea, si es analítica en un punto no es analítica, tiene que ser analítica en un punto y en el vecindario del punto. Entonces esta no es una función analítica. La otra es e a la zeta. E a la zeta es e a la x más y y, esto es igual a e a la x por coseno de y más y seno de y. Parte real es e a la x coseno de y y parte imaginaria es e a la x seno de y. Este es b y este es u. Entonces du en dx. La y es una constante, entonces todo esto es una constante, es nada más derivada de e a la x, es e a la x coseno de y. Derivada parcial de b con respecto a de y es y es esta. Ahora la e a la x es una constante, entonces es e a la x por derivada de seno de y es coseno de y. Ahora du en dy. Ahora e a la x es una constante, entonces es derivada de coseno de y es menos seno de y menos e a la x seno de y. Y aquí tenemos db en dx es derivada parcial de b con respecto a de x, es y la que es una constante, esto es una constante, derivada de e a la x es e a la x por la constante que es seno de y. Tenemos que du en dx tiene que ser igual a db en dy, son iguales, y tenemos que du en dy tiene que ser igual al negativo de db en dx. Aquí tenemos menos e a la x seno de y y e a la x seno de y. Entonces esta es una función analítica. Nos vemos en el siguiente video.